Continuamos en el mundo específico de Judith Valtés, en Carolina del Norte, en la Montaña de Azúcar, donde es un lugar para esquiar, una temperatura que podemos ver aquí en la pantalla, 23 grados Fahrenheit, más o menos menos 5 grados Celsius, bajo cero. Y pues en este lugar específicamente, es donde ya después que se han tomado las instrucciones, se ha cogido una hora de clase con un instructor y todo, pues ya los muchachos van para la cima de la montaña, en esos elevadores que vemos ahí, y desde allá pues ya están preparados para esquiar. Se renta, como dije hace un ratito, de medio día o día completo. Y ya se tiene todo ese tiempo para disfrutar de la montaña, de esquiar y de todo. Continuamos con el mundo específico de Judith Valtés. Y ya se tiene todo ese tiempo para disfrutar de la montaña, de esquiar y de todo. Y ya se tiene todo ese tiempo para disfrutar de la montaña, de esquiar y de todo. Continuamos con el mundo específico de Judith Valtés. Y aquí estoy con mi hermano Tito, que también está pasando su frío para acá, compadre. Aquí estamos con Moca ahora. Saludos a Moca, saludos a mi familia, al resto de mi familia, a mi mamá, a todo el mundo, a mis hijos. Los quiero mucho. Estamos aquí en Carolina del Norte. Sí, en Carolina del Norte. Un poquito de frío, un poquito de nieve. Estamos pasando bien. Saludos a todos mis amigos allá. Los quiero mucho un día de todo para allá. Padre, y háblame un poquito de la paliada de nieve que usted ha tenido que dar en los últimos días. Se ha peleado un poquito de nieve, exacto. Dos, tres, unas palitas así, dos, tres pulgaditas de nieve para poder salir de la casa. Pero ya es casi. ¡Qué maravilla! Lo más bello que usted me mira. ¡Qué bello! Este es el mundo específico de Yudith Valdez, gracias a Zufra, la marca de calidad de Farquina. Cenevac, centro de negocios básquet, Zucman, con préstamos en general. La de la finca, restaurant. ¡Qué tremenda nevada ahora, señores! Y pues, vamos a continuar con este reportaje especial. Desde la montaña de Azúcar, en Carolina del Norte, nevando. Y está a menos seis ahora. El Día de San Valentín es una celebración tradicional en que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente. Se celebra el 14 de febrero. En algunos países se conoce como el Día de los Enamorados y en otros como el Día del Amor y la Amistad. Bueno, mi nombre es J.D. Batista. Bueno, el Día de San Valentín, 14 de febrero, que se celebra internacional en todos los latinos, el Día del Amor y la Amistad. De verdad que son dos amores, el de familiar y el de una pareja. El de la familia es un amor incomparable, eso es que tú le tienes el amor a un ser querido, que es la familia. Tanto así como hermanos, primos, madres, padres, en fin. Bueno, y el amor de una pareja es algo que tú debes tenerlo para que tu vida te acorde y también esté alineada. Tanto así, que en el Día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, yo le mando muchos besos a mi pareja. Lo voy a decir únicamente de varios espejos. Le mando un beso grandota de mi parte y feliz Día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Mi nombre es Rafael Antonio Valentín Almanzar Gómez, alia Pucci. Bueno, yo le agradezco a la vida porque me dio un ser por amor, que es mi esposa. Tenemos 39 años juntos y gracias a Dios me ha salido una mujer ejemplar. Cristian Santos, a mi esposa, que es el que más quiero en la tierra y por ahora ha sido una persona muy buena. A todos los que me rodean, muchas felicidades y que pasen un día excelente. Bueno, el nombre mío es San Pedro Pérez. Bueno, San Valentín es un día, ya vuelve un día a comenzar con los primeros, pero conociendo lo que es la amistad que va a cobrar. Que tiene a su familia, que tiene a su pareja al lado. Que la pasen bien. Que le dé, no ese amor a este día, a este 14, sino siempre. Mi nombre es Gregorio Peralta. Si hay un mensaje a que se vuelva a retomar lo que era San Valentín, los regalos, los bombones, las rosas, un día especial. Quiero que todas las madres se sientan orgullosas de haber parido hombres y mujeres y esos hijos que siempre tengan a su madre presente en un día tan especial como ahora. El mensaje para la humanidad debe ser de que sin amor no se vive, debe haber amor para el trabajo, amor a la familia, amor a los hijos. Y si practicamos el amor, va a haber una patria grande. Y por ende, cuando se dice que es una gran familia con mucho amor, entonces vamos a tener un mejor país. Ramón Sánchez, yo felicito a mi mujer en el día de San Valentín. Amo mucho, quiero mucho, lo mejor que esté en el que va a pasar mi vida. Esta es una reina, princesa. La amo con todo mi corazón. Se pasa un buen día y que yo le doy muchas, muchas bendiciones. Alberto Pérez. Bueno, primeramente a todos mis clientes, muchas felicidades en el día de San Valentín. Y especialmente a mi esposa, que la amo, la quiero, a mi princesa, mi adoración. Le deseo toda la felicidad del mundo y a todas las compañeras de ella de trabajo que están ahora mismo en la voz. Teresa Santiago. Un saludo a mi hermana que vive en Estados Unidos, de parte de su hermana de aquí en la Cruz Urugana. Alejandro Tavares. Bueno, a todo el sentido general, yo le voy a mandar muchas felicitaciones. Que lo cojan bien, que gocen mucho y que se acuerden de que papá Dios está ahí. Los felicito. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú y nadie lo busca. A la gente popular, los peregrinos, les desea feliz día del amor y la amistad en este día de San Valentín. A todos nuestros convencionales mecánicos, feliz día de San Valentín. Que reine el amor, que reine la vida. Vamos a felicitar a los hijos y a los nietos, que son varios. Que la pasen bien y que se recuerden de visitar en el día de San Valentín. Estamos aquí de José Ángel López. Comunicador Radial. Y bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para llevar ese mensaje de amor, de comprensión y más que todo de unidad en la familia. Y a todos los dominicanos, en especial a todos los mocanos, yo quiero desear un feliz día de San Valentín. Y que cojamos este día como el día que nosotros representamos ya como el día del amor y la amistad. Pero que vengamos cultivando esos grandes valores, esas grandes características que tenemos como seres humanos. Características positivas. Que vayamos poniéndolas cada día de manifiesto para beneficio de nuestra sociedad. Paz, amor, tranquilidad, pero sobre todo en la familia. Existen diversas teorías que otorgan a esta fecha el origen del Día de los Enamorados. En los países nórdicos, es durante estas fechas cuando se emparejan y aparean los pájaros. De ahí que este periodo se vea como un símbolo de amor y de creación. Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo. Ya que en la antigua Roma se realizaba la adoración al Dios del amor, cuyo nombre griego era Eros y a quien los romanos llamaban Cupido. En esta celebración se pedían los favores al Dios a través de regalos u ofrendas para conseguir así encontrar el enamorado ideal. Mi nombre es Dolores. Bueno, quiero mandarle un mensaje a mi hija, a mi Osote y Muñoz. Ramón Muñoz, que nacieron casualmente el Día de San Valentín, el 14 de febrero. Que la pasen muy bien, que se porten bien, que estudien, que sea el futuro de la patria. Bueno, es San Valentín, el 14 de febrero, es un Día de Reflexión. Le mando saludos a todos mis amigos, que los quiero mucho. Mis amigos, ellos saben quiénes son. Y felicidades para todos. La pasen bien, en amor, en armonía, en paz, felicidad y amor para todos. El Día de San Valentín es lo más lindo que Dios ha tirado en el mundo. Porque el Día de San Valentín, todas aquellas personas se quieren mucho y se aman demasiado. Y el Día de la Amistad también. Es un día muy especialmente para muchos de los seres humanos. En el nombre del Movimiento Mamá Tingo, le deseamos mucha felicidad en el Día del Amor y el Día de la Amistad. La persona que la quiero mucho, que la pase bien, junto a su familia, y que disfrute mucho. Silvia Dolores. Bueno, yo me gustaría mandarle un mensaje a mis hijos. En especial a Sandy, que vive en Gocachica. Que los quiero mucho. Los amo, los adoro como hijos. Un hijo de los queridos. Y que se porte bien. Que hay que brindar amor. Porque hay que tener amor para brindar amor. El Día de la Amistad. Es muy importante. Juan Vargas. Bueno, yo le atorco a todas las madres o amistades. En ese día es muy grande. Es un día de unión. Y yo le atorco a la gente que cada día tenga más calma, más tranquilidad. Porque la vida te va y no vuelve. ¿Tú eres? El Día del Amor y la Amistad. Que siempre, tú sabes, se cuidan en la calle porque la gente está peligrosa. Mucho cariño y mucho amor de parte de mí. ¿Tú me entiendes? Y feliz amistad a todo el mundo. Amor a todo el mundo. Que esto es amor y amistad. Tú me entiendes. Esto es mensaje de San Valentín. Esto es el Día del Amistad. Y tú me entiendes. Para, ya tú sabes. En este día de la Amistad quiero expresar. Recordar siempre a Carlos Antonio López. Narciso López. A Oliver López. Basilio Encarnación. Bueno, yo deseo mucho éxito. Especialmente las palabras de Dios que dice amor. Dios es todo amor. Que los familiares, especialmente los hijos que tengo fuera. Marlin, Ambiori, Grechi y otros hijos más que tengo fuera. Yo le mando un saludo muy cariñoso, muy afectuoso. Y que ese amor que Dios tiene con cada uno de nosotros. Que nosotros podamos lograrlo y contagiarlo ese amor. Gracias a nuestros hijos, pero también a los demás. Nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos. Es perdonarme tú, es comprenderte yo. El amor es parar. El tiempo en un reloj, es buscar un lugar. En Y Productora, marcando la pauta a seguir. Es crear un mundo entre los dos. Bueno señores, hemos llegado a la parte final del punto específico de Judith Valdés. En la montaña de Azúcar, en Calorina del Norte, detrás de mí la montaña. Por donde vienen bajando los chicos y todo aquel que ha alquilado sus artefactos para esquiar. Y pues desde este punto específico nos despedimos. Dándoles las gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!